Hola chicas, espero que todas estén super bien, mi nombre es Anissa Santiago como ya muchas saben Hoy voy a estar grabando un haul de mis maquillajes nuevos, los últimos que me he comprado de farmacia La mayoría Y de los que usados les voy a dar un review y los que no he usado todavía pues se los voy a enseñar por si les interesan Pero realmente hay algunos que no he usado todavía Y hay algunos que les he dado uso y algunos me gustan, otros no me gustan y pues les voy a enseñar Ok, para empezar Este concealer de Rimmel London Bueno, lo estoy usando, lo usé hoy por primera vez y pues como que cubrió bastante mi ojera No me encanta mucho pero como no le he dado la oportunidad todavía pues no le puedo dar un review como tal de él También esta Revlon me encanta, es la Lash Potion Me encanta yo creo que es de, yo he usado otra de Revlon y esta definitivamente es mucho mejor, me gusta un montón Y es nueva, la usé dos veces ayer y hoy y me encanta o sea voy a seguir usándola pero esta la recomiendo un montón porque me gusta Este la compré hace varios días es un lip cream de los butter si no me equivoco de NYX Es el San Paulo Es super lindo o sea es bien bonito y queda bien bonito y dura bastante Este es bastante lindo, es bastante lindo, a mi me encantó Esta sombrita de Wet n Wild Esta es la... se lo voy a dejar abajo porque realmente le arranqué el nombre y está por ahí Y está por ahí Soul, se la voy a dejar abajo Es bien buena porque yo me la estoy poniendo como que de base Yo me la puse hoy como que de base y como que me está gustando bastante también Y es nueva Este lipstick está brutal Este lipstick está brutal, es de Kate Moss Es el 17 Es bien bonito Es bien parecido al que tengo hoy Es bien lindo, es bien parecido al 103 que es mi favorito De los de Kate Moss, es bien bonito También, soy Me compré estas pestañas de Kim Kardashian Bueno, de Khloe, Kourtney, no sé, de todos Los Chroma Beauty están brutales Son las que yo tengo hoy puestas también Que me compré más de una porque realmente me gustan un montón estas pestañas De farmacias estas vienen siendo mis favoritas Me gustaban mucho las Ardell Pero ya no estoy usando tanto las Ardell Ahora estoy usando las de ellas Porque pienso que son más, no sé, son mucho mejores Y no son tan caras, tampoco son Otra cosita súper buena que compré Fue este liner de Wet n Wild Esto es un éxito Es súper waterproof Súper waterproof al nivel de que cuando me lo tengo que quitar O sea, no me lo puedo quitar Es bien difícil sacarlo Es el que tengo puesto ahí también Y ha superado todos Ok, escúchame bien Ha superado todos los liners que tengo El de MAC El de Benefit El de... El otro de MAC de pasta que tengo El de Maybelline Todos Y esto cuesta Menos de 4 dólares Y de verdad Esto ha superado todo Me compré este Ayer fui a Wildings Me compré otro Por si acaso lo suben de precio o algo Es un éxito O sea, es bello Es bello Es bien bueno Pinta súper negro Y tiene una precisión increíble O sea, este liner lo recomiendo Ustedes ven esto Cúmprenlo Se los recomiendo un montón No se van a arrepentir Créanme Me compré también Dos color tattoo De Maybelline Pure pigment Uno este El más browncito Es el color 40 Improper copper Y el más claro Es el 55 Burly Brazen Ok Hay una muchacha Me hizo una pregunta En mi Instagram Que quieran los color tattoo Bueno pues mira Los color tattoo Para las que no lo sepan Son Como pigmentos ya Ok No vienen como en el formato De esto No vienen en este formato Mira Esto pigmenta Brutal No vienen en este formato Vienen ya como molido Como No se como explicarlo Pero son el pigmento O sea Lo pones en tu ojo Y créeme Que eso dura un montón Y son super buenos También me compré De Revlon Porque tiene unos colores Como super lindos Esta paleta Es la 587 White Southbush Yo les dejo el link abajo So Con estos colores Super bonitos Me encantan Son bien lindos Estos colores Pigmentan Pigmentan Ok Esta No se nota mucho Porque yo soy negrita Pero es bien buena La Airbrush De Revlon Es como Realmente La compré ayer No tengo un review Que darle Todavía Me la puse Es en el maquillaje De hoy Realmente No es La Lo que yo esperaba Yo esperaba Una cosa Super diferente Yo les voy a enseñar Como es Dice Airbrush Pues tu te esperas Una cosa Supamente diferente A lo que realmente Es Es como Un mousse Esto no es Airbrush Esto es un mousse Se corre Realmente Eso si Tiene cobertura Y es por último Estos dos brillitos De Wet n Wild No los he usado Me escribieron ya Que son horribles Los dos Todavía no los he usado Cuando yo los use Yo les doy mi opinión No se Pero la opinión De dos muchachas Como que no es muy bueno So Voy a probarlos yo Y yo les dejo saber Si me gustan Y eso fue todo Fue un juego Super pequeño Super light Este Son cositas Como que no tan Wow O sea Fue un juego Bien light Y Ya mismo vengo Con un juego De las cosas De mi beauty room Que lo estoy haciendo So Estoy un poco enferma Pero quería grabar Y pues mira Hasta en moño Estoy De verdad Estoy como que Espero que les haya gustado El video Espero que se suscriban Que den like Y que lo compartan Con sus amigos Besitos Adiós Adiós Adiós